Bien, arrancamos más salud, ya estamos aquí en los estudios con el doctor Daniel Kuka, quien agradecemos por supuesto estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo está doctor? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, coméntenos este tema que es interés nacional, pero primero comencemos con lo que ha ocurrido en Ayacucho, ¿no? ¿Qué es lo que podría haber desencadenado esta intoxicación masiva que ha dejado a nueve personas fallecidas? Se habla de contaminación de alimentos con insecticidas, con plaguicidas. Coméntenos sobre ese detalle, por favor. Sí, bueno, vengo como representante de la Sociedad Peruana de Pediatría y es nuestra preocupación constante la salud, la salud pública de nuestro país. Este ha sido un evento realmente terrible, una tragedia, y eventualmente la evidencia clínica, la fecha, apunta pues hacia tóxicos. Dentro del cuadro clínico, el contexto clínico que presentaban los pacientes apuntaba, como ya se ha señalado en otras oportunidades, a los órganos fosforados, que son componentes básicos de muchos pesticidas y más todavía en zonas rurales. Lamentablemente parece que debe haber habido alguna contaminación de los alimentos, algo que hayan ingerido todos en grupo realmente en esa terrible reunión, ¿no? Pero para que una persona, digamos, se intoxique y pueda desencadenar la muerte, ¿este elemento químico tiene que estar así en contacto directo, digamos, con el alimento o puede ser también porque los productos están colocados dentro de la vivienda, la acción del aire? Explíquenos esa diferencia, por favor. Sí, bueno, realmente hay algunos tóxicos que pueden ser inclusive absorbidos por la piel, ¿no? Por vía aérea ya tendríamos que hablar quizás de productos industriales, por ejemplo, en el mercurio, cuando se procesa el oro, ¿no?, la minería informal. Que hay en la zona también, claro. Es por aspiración. Los insecticidas, por ejemplo, si uno puede tocar el insecticida, se absorbe rápidamente por la piel. Pero el problema principal es cuando se confunden con algunos alimentos, sobre todo cuando los guardamos en envases de alimentos. De pronto guardan en botellas de gaseosas, lejía, insecticidas, sustancias tóxicas, ¿no?, terribles. O también cuando no hay un buen almacenaje. Todas estas sustancias tóxicas deberían estar almacenadas de manera independiente, ¿no?, a cualquier producto alimentario. Debe estar en otro sitio. Y bajo llave. Independiente, selladas, en un cuarto, digamos. Fuera del alcance de los niños, sobre todo. Ah, correcto. Fuera del alcance de los niños. Pero eso generalmente en las zonas, digamos, altoandinas no ocurre. Lamentablemente es trabajo de prevención, ¿no? Tenemos que educar a la población. Es nuestra responsabilidad realmente a todos los profesionales de la salud también, educar a la gente. Correcto. Doctor, y ya, digamos, hablando de ciudad, ¿no? En nuestro caso, o Arequipa, Trujillo, en fin. En nuestras viviendas. ¿Podemos tener nosotros también algunos productos peligrosos que sean tóxicos y que causen daño a nuestras familias? Sí. Lamentablemente están al alcance de cualquiera, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ácido muriático, la lejía, que se usa bastante. La naftalina, que contiene alcanfor, ¿no? Sustancia que puede ser muy tóxica. Los mismos medicamentos que empleamos para las personas que están a algún tipo de tratamiento. Si están al alcance de los chicos, también pueden ser ingeridos y puede ser causa inclusive de atención en urgencias. La ingesta inclusive también de cuerpos extraños. También se considera como intoxicación. Por ejemplo, el uso de baterías, las pilas, estas pilas de reloj, que al ser ingeridas pueden destruir el esófago. En general, el listado es muy grande realmente. Los cosméticos mismos que utilizan las damas para su arreglo personal también pueden resultar tóxicos. ¿En qué sentido, por ejemplo? Son irritantes, pueden ser ingeridos y producir irritación, vómitos, gastritis. En general, por ejemplo, la lejía. La lejía también se toma y lesiona terriblemente el esófago. Los mismos insecticidas, en aerosol, por ejemplo, en aerosol contienen un componente derivado de las flores de crisantemos que se llaman piretrinas y se produce una intoxicación que puede ser crónica por unas sustancias más piretroides, que también pueden producir hasta convulsión. Y son a veces intoxicaciones crónicas. Y, por ejemplo, la recomendación sería la misma que en la zona rural. Tenemos que tener un sitio exclusivo para esas cosas. Exactamente. Sobre todo si tenemos pequeños, sobre todo los menores de 5 años, ni bien el niño comienza a caminar y ya tiene acceso a diferentes objetos en el hogar, uno tiene que estar vigilando. Y todos esos objetos deben estar bajo llave realmente. Claro. Por ejemplo, aquí esto es la nasalina, ¿cierto? La nasalina. Y esto son, digamos, para un niño es como si fuera una bolita. Claro, parece una golosina. No, una golosina. Tranquilamente. Tranquilamente lo coge y se lo lleva a la boca. Exactamente. Es un peligro. Entonces, todas estas cositas de remedios, usamos también a esas raticidas, ¿no? Todo esto tiene que estar bajo control, ¿no? Bajo llave y, sobre todo, los niños más pequeños, tenerlos alejados. Correcto. Y en ese caso, doctor, digamos que, bueno, una persona se descuidó, porque obviamente nadie va a querer hacerlo de forma adrede, digamos, ¿no? Pero, digamos, me descuido. Y mi hijo coge esta nasalina u otro elemento y se lo come. ¿Qué tenemos que hacer de inmediato? ¿Qué síntomas o qué cosas debemos ver y nos damos cuenta que ha pasado algo ahí? Sí. Realmente, tomar alguna medida en el hogar, en nuestro medio, resultaría un poco riesgoso porque podemos estar perdiendo tiempo. Ajá. Antiguamente, por ejemplo, había un jarabe hipebacuana que se utilizaba para producir el vómito, para inducir el vómito, pero eso ya está contraindicado. Lo mejor es agarrarlo al niño y llevarlo inmediatamente a la urgencia. Nada de remedios, digamos, caseros. Y de pronto es perder el tiempo. Muchas veces uno no sabe qué ha ingerido. Y más bien sí hacer la revisión correspondiente en la casa, a ver qué cosa puede haber consumido. En la emergencia, por ejemplo, a través del olor, ¿no? Y a través también preguntamos, por ejemplo, qué medicamentos están tomando la gente que vive ahí. O de pronto ya vemos las lesiones, producto de algún irritante o un agente cáustico. Pero es mejor llevarlo inmediatamente a la emergencia. Pero alguna alerta, algún síntoma que nosotros podamos ver en el momento del niño, ¿qué podría ser? ¿Espuma en la boca? ¿Que comience a funcionar? De pronto que no pueda respirar. Ajá. De pronto que haya compromiso del sensorio, que esté letárgico, con tendencia al sueño. De pronto que por alguna razón comience a vomitar, ¿no? O diarreas, o dolor, ¿no? Como ocurrió en los pacientes de Ayacucho. Claro, porque en los pacientes de Ayacucho había algunos testimonios que señalaban que, digamos, se le nubló la visión. Así es. No podían ver. No podían ver. Y luego comenzaron a confusionar, ¿no? Claro. La presión se baja, ¿no? Podría llevar a dicardia por efecto de estos tóxicos. Y da una serie de síntomas neurológicos que la mejor medida realmente es tratar de llevarlo de urgencia a un centro de salud. El tiempo, por supuesto, es fundamental. Es vital. En estos casos, por ejemplo, un insecticida o un elemento muy tóxico, ¿en cuánto tiempo podría terminar con la vida de una persona? Puede ser en minutos, realmente. Rapidísimo. Pueden absorberse muy rápidamente. Puede ser muy rápido. Correcto, doctor. Y, por ejemplo, nos consultan también aquí a través de las redes sociales. En el caso de las frutas o verduras, a veces se habla de que algunas de ellas tienen pesticidas, en fin, que se le echan estos elementos químicos, ¿no? Las fresas, en fin. ¿Esto es cierto? ¿Qué precauciones debemos tomar? ¿O no contienen tanta sustancia para que nos alarmemos? Bueno, esto es una corriente mundial, realmente, ¿no? En el sentido de que el cuidado de las verduras y todo lo demás está lleno de elementos preventivos de plagas. Y esto crea una corriente como para tratar de evitarlos, ¿no? Y, de pronto, la cantidad de tóxicos que podría tener no sería suficiente como para hacer una intoxicación aguda, pero de pronto sí algún depósito crónico. Entonces, definitivamente, lavar bien todas las verduras, lavar bien las frutas. Y, por ejemplo, con algunas, en este caso las fresas, que son frutos rastreros, entonces están más en contacto con el suelo, tener mucho cuidado. Así es, porque siempre escuchamos eso, ¿no? Que hay que lavar bien las fresas, incluso también otra cosa que he escuchado, el tomate también, que dicen que es lo que se utiliza más. No hablaría solamente de los tóxicos, ¿no? También estamos hablando de parásitos y todos los demás agentes infecciosos también que pueden estar involucrados. Correcto. Hechos así por su experiencia que usted tiene, digamos, que ha ocurrido en Ayacucho, además del que ocurrió en el 99, creo, en Cusco, ¿no? ¿Le vienen a la mente este tipo de contaminación, así o intoxicación, con tanta cantidad de gente comprometida? Bueno, realmente son eventos muy aislados, no es tan frecuente, pero sí nos ponen alerta, ¿no? A estar preparados, porque ya pasó una vez y se vuelve a repetir y probablemente pueda ocurrir nuevamente. Entonces, debemos, creo que lo mejor es la prevención. Y acá en la prevención tiene que ver la educación. Y los medios son responsables, ¿no? Tanto como todo el sector salud para conseguir esto. Acuérdense, siempre mejor es prevenir que curar. Correcto. Y en el caso ya de aquí, por ejemplo, en Lima, por su experiencia, ¿hay mucha incidencia en estos casos de contaminación, sobre todo en niños, por haber ingerido este tipo de productos? Lamentablemente, bueno, la especialidad que hago, que es trabajar con niños, sí, es bastante frecuente. Y esto, parte de la consulta también es enseñar a la familia a tener los cuidados correspondientes. Esto es muy, muy importante. ¿Los daños que puedan causar? Pueden ser permanentes y dejar secuelas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Si hay afectación del sistema nervioso, puede dejar al paciente con daño cerebral muy importante, con epilepsia, con discapacidad, inclusive si es que la intoxicación ha sido muy severa. Tremendo, realmente. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy interesante todo lo que ha compartido con nosotros el doctor Daniel Kut. Y así cerramos entonces nuestro bloque Más Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!